Teddy, tu juego lamentablemente ya no da miedo Lo sé Lo sé Todo el chat se caga de sueño, imbécil Gasté 20 soles en ti Oso de mierda Hola gente, yo soy Juan XFLIT y les doy la bienvenida a un nuevo video para mi canal Ya sé que tienen en la cabeza la pregunta de cómo se ocurrió hacer esto Primero, muchísimas gracias por los 10.000 suscriptores Por el trabajo que le he puesto a cada video Y dejar que ustedes se diviertan, informen y se entretengan con mis pendejadas No es que un solo video haya hecho todo este trabajo antes de terminar el año No, pero lo importante es que ustedes se entretengan con lo que hago y vean mis pendejadas Ah, y por cierto, a mí bien los 10.000 suscriptores Vámonos a la mía 11.000 mejor dicho En fin, si eres parte de una comunidad de algún programa, serie Videojuego Indie O juegos que no posean a los influencers o youtubers más famosos y existosos de YouTube Al menos en hispanohablante Ver a estos grandes y favoritos reaccionar al trabajo de X comunidad y que hablen de él en un clip de unos segundos Aunque parezcan detalles menores Es algo que a la comunidad de la obra a la que el famoso reacciona es un sabor increíble Una experiencia bonita ver que alguien tan grande en internet te reconozca de alguna manera Pero antes de empezar con esta cosa, sí Te pido que te suscribas al canal y activar la campanita para no perderte Y se te notifique cada video que suba Tampoco olvides dejar tu like y comentar algo sobre el video Y si hay algún otro youtuber que haya hecho esto mismo antes Sígueme en Twitter para estar al tanto de algunas cosas sobre el canal por ahí y más De paso, ganarte la oportunidad para salir al final de un video Y unirte a mi server de Discord, aunque el nombre te lo dice todo Igual únete Ahora sí, démosle Si ya conocen, no a quién se verá más adelante, sino a quién veremos ahorita A Elded Un streamer mexicano con más de 5 millones de seguidores actualmente en Twitch Y también posee un canal de YouTube con más de 7 millones de suscriptores Y sí, Elded es conocido por ser uno de los streamers más grandes y youtubers de México en ambas plataformas Yo lo conocí gracias a este golón Elded subió un video titulado Memes de Ohio Un video de memes de Reddit como cualquier otro video de memes de ese estilo Parece que no tiene nada que ver, pero realmente es fundamental Reddit en este video para que sepan a qué me estoy refiriendo En el Reddit donde pasó esto fue en un Reddit llamado NextFuckLevel Un Reddit en donde se suben videos, recopilaciones o clips que están a una altura que tú y yo no vamos a lograr en nuestra puta vida Obvio, marico, o sea, el nombre te lo dice todo Tal nivel que es muy difícil hacer las cosas que se presentan en este Reddit El clip que estamos hablando es la completación de Raeves de Slaughterhouse Si no sabes quién es Raeves, déjame decirte que eres alguien de la comunidad entre 2021 para atrás Y no has visto nada de geometrías de todo lo que pasó en todo este año 2022 O si no, pibes debajo de una piedra Raeves es un streamer colombiano de Geometry Dash Con más de 20.000 seguidores en Twitch y también con un canal de YouTube que posee también 20.000 suscriptores barra seguidores 28.000 a momento que estoy haciendo este video precisamente En este año Raeves se ha vuelto la figura de streaming por excelencia de Geometry Dash en la comunidad hispana En este año, debido a... ya saben esto Aunque sí, al final el idioma nunca lo encontró Según él Porque en ciertos videos aún sigue diciendo que lo está buscando Pero por lo fácil que es en realidad Porque sale el nombre de la persona ahí, marico, o sea Y puedes ir a buscarlo en Twitch y ya está De nada Raeves, ya puedes descansar en paz Pues hasta Si me puse a buscarlo en Twitch Y al final no encontrar el nombre de la persona que empezó todo Pero me dio la tarea de buscarlo en YouTube y sí Se cambió el nombre después de todo Pero lo importante es que encontramos al idiota No me hago responsable si algo le pasa Por favor Luego de que pasara esta controversia con el idiota Raeves finalmente logró compasarse Slaughterhouse Siendo la pi primera persona en hispanohablante En lograrlo de manera legal Sin ningún tipo de hack o alguna otra cosa por el estilo Y con ello su reacción de Se esparció por toda la comunidad E incluso fuera de ella Tanto que llegó a los ojos de todo tipo de comunidades Y poco más de eso Bla 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 Y aquí es donde entra nuestro querido amigo El Dead Encienda parte del video que había mencionado antes Precisamente aquí Juan del futuro ponlo Gracias Justo en este minuto del video No este sino en el suyo Se puede ver la reacción de El Dead A Slaughterhouse Para no enrollar mucho más con esto Los dejo con su reacción Ok Primero que todo aviso Esto va a ser muy ruidoso Vale lo que dice aquí El streamer de Twitch Raeves Parece que Superó el nivel más difícil de Geometry Dash Después de 650 horas de juego Y 564 mil intentos Ok A la verga wey Te sincerely ¿Qué te importa? Si no hace falta que vea nada más verdad verdad ni modo me puse a revisar los comentarios del vídeo y si me encontré esto de raeves al contrario no vi más comentarios que no sean respuestas suyas a su comentario obviamente no no había nada más por parte del del pero por el otro lado germán con un vídeo en su canal activo sí porque ya sé que germán ahora no es la gran cosa sé que era súper esperado todos los viernes cuando subía vídeos en su canal anterior aunque nunca fui un fan así súper seguidor de él aunque el vídeo en el que se encuentra la reacción se llama gente que es otro nivel amigo no voy a romper la cabeza dejándolos así sin más para que luego él se quede corto el vídeo que tengo que hacer el suficiente diálogo y guión para alargar el vídeo para que llegue a una buena duración sabiendo qué significa editar más esto pero igual los dejaré con él desde ya este streamer raeves quiero leer eso bien raeves vence el nivel de geometría más difícil del mundo en 650 horas intentándolo 564 mil veces 564 mil veces la intentó 560 lo veamos esto no pero como ni siquiera entiendo qué está pasando no entiendo nada que está pasando más de 500 mil intentos es una bestia este tipo no entiendo qué está pasando o sea no entiendo como sus dedos se mueven tan rápido para entender al español no que genio que genio que genio no doy la mamá lo vino a abrazar la mamá lo vino a abrazar y que bueno hoy en serio que me pasa con la garganta maricos me voy a morir en este vídeo que si me encontré en este vídeo sí que encontré a gente sorprendida con lo de raeves aunque sólo fueron dos personas raeves pasándose el nivel más difícil de geomitilidad y germán reaccionando a subir pero son las mejores cosas que podían haber pasado hermano si quieres ver los directos de raeves en los hace por twitch ahí puedes ver el saco pensibles de slaughterhouse pues la verdad yo me sentiría realmente súper satisfecho y con un honor inexplicable si yo viera que por ejemplo sprint viera más atmósfera que por cierto no le han dado estrellas pero ya que sé bueno gente espero que el vídeo les haya gustado esta vez quería probar algo diferente algo que no suelo ver mucho aquí en general ustedes saben que yo no soy un canal de gameplay de geomitilidad ni un canal de highlights inglés ni tampoco el que se hace un versus con su amigo ni el que hace cosas así súper bien rando y ni el descubridor de books en geomitilidad después de seis años de actualización pero como se me conoce no soy el que tiene el típico cubo que te pones de toda la vida abierto este siempre será mi cubo en el juego quizás algún día haga un vídeo con este cubo icono o como ustedes le quieren llamar no olvides suscribirte al canal para seguir adelante con todo esto ya que haga notificaciones no olvides dejar tu like al vídeo y comentar sobre este sé que van a poner alguna pendeja o lo de coreana vendregen y si aquí está la cuenta total de todos los de coren a vendregen que pusieron ese vídeo sígueme en twitter si quieres salir al final de un vídeo como las personas que están teniendo ahorita mismo así que ve a seguirme por ahí en la descripción y todas estas pendejadas ahí también está el server de score por si se quieren unir ok yo me despido y nos vemos hasta la próxima no en serio tengo un problema con la garganta de verdad